Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Plaza Cívica, Ciudad Victoria Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano Primer dardo, el super concierto del año Este es de la plancha, plancha, plancha Espectacular, como siempre con el sello de Omega Bar Hasta el 30 de Julio, precio preventa No desaproveche esta oportunidad 6 de Agosto, el concierto de la plancha donde estará Pimpinela Ole, el próximo fin de mes o este fin de mes se reúne el Comité Cívico de Dos Quebradas ¿Qué irá a decir este comité con todo lo que está pasando en el municipio industrial? ¿Qué irá a hacer el Comité Cívico de Dos Quebradas con todas las irregularidades Que se han denunciado en Tiro al Blanco y lo que la gente está viendo? Comité Cívico, una interesante responsabilidad tienen ustedes Ojalá no se queden callados Segundo dardo Estuvimos, Tiro al Blanco estuvo en Mistrató y en Belén de Umbría este domingo Y aquí tenemos al mandatario, al primer mandatario de los velumbrenses Aníbal Hoyos Hablando sobre cómo va este municipio Es un proyecto que tenemos en la extensión del parque hacia los costados del municipio ¿Qué pretendemos? Que desde la entrada del municipio hasta la salida a Mistrató Generemos unos senderos peatonales, agradables Que la gente pueda caminar, que la gente pueda disfrutar de este pueblo Y que la gente que cuando venga a visitarnos encuentre un pueblo amañador y agradable ¿Qué tipo de inversión? No, es una inversión grandísima Ahí estamos pensando en un proyecto entre una primera etapa y una segunda etapa La primera etapa comprende 3 mil millones y otra etapa de 3 mil millones de pesos ¿Pero qué pretendemos? Que sea un pueblo acogedor, ameno, agradable Y que sea un pueblo para disfrutar Que la gente pueda caminar tranquilamente y que ese sea el fin Que sea un pueblo que se venda la expresión del café como pueblo cafetero ¿Tiempo? Tiempo, esperamos que esta primera fase ya se presentó el proyecto Esperamos que nos aprendan una primera parte Y Dios quiera que podamos arrancar en el transcurso de este año Terminando este año, el próximo año, inicios del próximo año Alcalde, ¿y el monumento que estoy aquí tomando qué es? Esta es la expresión de nosotros, este es el campesino, el monumento al campesino Ser el fruto y el trabajo que nosotros queremos Y es lo que somos nosotros, un pueblo campesino Y esto es lo que nosotros debemos de ser Un pueblo pujante, un pueblo que se desarrolle a través del campo Y esa es la visión como pueblo, desarrollar a Belén hasta el 2000 La visión que tenemos como municipio del 2026 Es que Belén se desarrolle como una zona agrícola importante en la región En la ayuda con las asociaciones Que es lo importante que tenemos que Belén de Umbría Resalte el sistema productivo a través de las asociaciones Tercer dardo Oiga, vieron a unos familiares de un mandatario Durante toda la semana en el municipio de Mistrato Ofreciendo el oro y el moro Sobre el tema de la acción comunal ¿Qué podrían ofrecer? Qué bueno Que hay que votar por X tan rápido Vamos a ver qué va a pasar Pero los tienen entre ceja y ceja Hola Juan, ¿problemas? Para nada Martín Una pequeña falla mecánica, pero es normal ¿Normal? Normal es sentirse como nuevo Saludcar Operación Colombia Para su tranquilidad somos una red nacional de talleres La única EPS automotriz del país Saludcar 018954-152 Líderes en servicio Viaje tranquilo Yo ya fui a Saludcar ¿Y usted? Seguimos con Tiro al Blanco Cuarto dardo Entreviste a un personaje Hablando sobre el tema de Germán Vargas Lleras Y la paz de Colombia Primero, dice que está de acuerdo con la paz Pero no así Y segundo, dice Germán Vargas Lleras No tiene por qué caminar Como camina el presidente Santos Ese personaje se llama César Augusto Castillo Ramírez Presidente de Cambio Radical Acá en el departamento de Rizalda Claro que sí Todos los colombianos deseamos la paz Lo que pasa es que No como diría un uribista Y no como diría un colombiano como yo Independiente de ese furibismo Queremos la paz Pero no a cualquier costo La verdad es que se está adelantando Un proceso demasiado importante En La Habana Ha habido que ceder Y entiendo que en cualquier negociación Hay que ceder Pero esperamos que esto nos quede muy bien hecho Y que con la constituyente Y los demás actos Que tendrán que hacerse De cara al preconflicto Finalización del conflicto Y posconflicto Pues tendremos que tomar todos los colombianos Lógicamente rodeando un proceso Así no nos gusten muchas cosas Los colombianos esperan que Vargas Lleras Se pronuncie sobre la paz Usted que lo lee Que lo conoce Y que conversa con él ¿Qué puede estar pasando? Yo creo que Germán Vargas Lleras Es un hombre de un talante muy específico Y bien diferente al talante Digámoslo así Del presidente Santos O de César Gaviria O de los mismos Incluso de la U Pues los que se muestran todos los días Llámese Roy Barreras O cualquiera otro La verdad es que Germán Vargas Lleras Es Germán Vargas Lleras Es un hombre con autoridad Es un hombre Que no le come cuento a nadie Germán es un ejecutivo Además lo he dicho en varias ocasiones Y lo que sí es cierto Es que Camina con el gobierno Pero no tiene que caminar como Santos Camina de cara al proceso de paz Pero no tiene que aceptar todo Lo que se está negociando Alrededor del proceso de paz Por eso creo profundamente Que lo de Germán Vargas Lleras Es uno de los procesos Más limpios Más claros Más transparentes Con mayor autoridad Y con mayor capacidad ejecutiva Que pudiera tener Colombia Hacia el futuro Es decir Está en el gobierno Pero no dice nada sobre la paz No, si lo ha dicho Creo que incluso Se puso la paloma de la paz Y estuvo en la reunión En el palacio presidencial No podemos decir Que no está con la paz Él está con la paz Lo que pasa Es que es un hombre Con la autoridad suficiente Con el temple suficiente También para en el momento Que sea necesario Manifestar cualquier inquietud Que pueda tener Por eso entonces Él no entrega todo lo que piensa No entrega todo lo que siente Alrededor de este proceso Respaldándolo Pero la verdad es que hay Muchas inquietudes No solo de Germán Vargas Sino de todos los colombianos Yo mismo como César Castillo Tengo demasiadas inquietudes Sobre lo que se pudiera haber negociado Cuando uno oye Declaraciones de Timochenko Y de todos Sus secuaces Perdón que lo diga así Pues hombre Son unas declaraciones arrogantes Son unas declaraciones Donde manifiestan Que construir el socialismo A toda costa Es lo que ellos tienen Como premisa Y que no van a renunciar a ello Lo he escuchado De sus propias palabras Por lo que allí Si que más Entonces tenemos dudas Porque si han llegado A matar A asesinar A secuestrar Y les parece Que cualquier método Es válido Como cualquier mamerto Que el fin justifica A los medios Pues entonces allí Nos llenamos de dudas Todos los colombianos Cuando los escuchamos Quinto dardo José Noel Amaya 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 Es un hombre Que promociona muy bien Eventos En la capital Del departamento de Rizal Y en todo el país Y es de acá Es de la tierra Es representante nuestro Genera empleo 25 años Pantallas LED Sonido Video Lo que usted necesite Talento pereirano Al servicio de todos José Noel Amaya Bodas de Plata Por ustedes Y para ustedes No era ni Karting Cross Ni una pista De ciclomontañismo Ni nada por el estilo 4 mil millones De pesos Se gastaron En la vía A Belén de Umbria Entre Belén de Umbria Y Remolinos ¿Quién? Bueno pues si uno sabe Quien fue En el periodo De Carlos Alberto Botero López Y en la administración Del secretario de Infraestructura Jesús Antonio Bermúdez Hice un videito ahí Estilo aficionado Para que ustedes vean La grima Y la tristeza Ole Y los entes De control No dicen nada Que raro Y que extraño Que Dios Nos coja Confesados Y eso pues Que quiere ser Candidato a la Cámara Seguimos con Tiro al Blanco Cerca de 89 mil Risaraldenses Le cumplieron La Risaralda Pagando el impuesto Vehicular En el primer semestre Gracias a su contribución Logramos un recaudo Histórico De 16 mil 648 millones De pesos Esos recursos Los invertiremos En plan de alimentación Escolar En infraestructura Escolar En vías Y en proyectos Sociales Gracias por su aporte A una Risaralda Que es verde Y emprendedora Si no pagó Su impuesto vehicular Antes del 30 de junio Acérquese a la gobernación De Risaralda Y conozca sus posibilidades De pago Si tiene más de una vigencia Haga un acuerdo Para ponerse al día En el blanco Los entes De control Y muy bueno Para los que estamos Haciendo veeduría Pero peligroso Para los demás En el blanco La sanción Para el tema De Sandra Juliet En el blanco La sanción Para Carlos Arturo Rave En el blanco La sanción Para el tema De Oscar Marín En el blanco La sanción Para Lucensueño Betancur Exalcaldesa Del municipio industrial De Dos Quebradas A todos Nos están poniendo En cintura Porque gallina Que no pone Hay que mandarla Para la cárcel O sancionarla Que bueno Por lo que está pasando En Dos Quebradas Lo que es bueno Es bueno Y lo que es malo O lo que no sirve Hasta luego Vida mía La ñapa Yo no puedo Dejar de reconocer Vuela que vuela Caca Ya prendió Los motores Y hay que decir A todo señor Todo honor Unas veces sí Otras veces no Pero esta vez El señor Ernesto Valencia De la empresa Oiga De la empresa Departamental Que es de aquí De Rizaralda Aguas y aseo Empezó ya A generar Y hacer la contratación A girarle A los municipios A ayudarle A los municipios A sacar adelante A los municipios Con el tema Del plan departamental De aguas Entre otros Muy bueno En buena hora Después de siete meses Ya vemos que Ernesto Valencia Empieza A marcar Y a poner su sello El sello De gerente De aseo Aguas y aseo Del departamento Ojalá lo dejen trabajar Y ojalá lo dejen hacer Lo que él sabe hacer Y lo que le gusta hacer Este sábado Seis de agosto Discoteca María Misterios Presenta El mano a mano Parrandero Por primera vez en Pereira Enfrentados Canción a canción Si una persona Viene con dos Chupe Mercurio Y dígale adiós Hernán Darío Y los muchachos Decentes Rastrojo Y su combo Mamá está presa Mamá está presa Ay de rodillas Mamá está presa Info y palcos 314-843-3500 Por fuera del blanco Yo no sé hasta cuándo Pero por qué Lo tienen que hacer A lo mejor Los que invierten Para llegar Pues quieren recuperar La platica Y eso Yo lo veo normal Además La comisión O la prima de éxito Existe En todas partes Del mundo Pero en todas partes También se cuecen habas Me refiero Voy a ir al Pan Pan Y al vino vino Hay Tres Empresas Que en dos quebradas Siempre se ganan lo mismo Este año Alrededor de Casi 400 millones De pesos Han sido favorecidos En lo mismo Seminarios En cositas Chirimoyas Ejemplo Aquí estamos Fundación Fundaciones Oiga Fundaciones ONG Pues si están constituidas Que cumplan o no cumplan El objeto También lo pueden hacer Mi ciudad Es una fundación Que llama Eh Se me emborató el papelito Si vea Asociación cultural Mestizando Corporación Juventud 1900 Corporación Mi ciudad Que dicen que es de un concejal Del municipio industrial Que me voy a poner En la tarea de investigar Hacen la licita Las supuestas licitaciones Exigen los requisitos Y a última hora Montan Unos requisitos Que saben que los anteriores No los cumplen 31 millones 20 mil pesos Costó Oiga Costó La rendición de cuentas De Fernando Muñoz Donde dice Auditorio De 1700 metros cuadrados Auditorio Un valor que oscila Entre los Millón 400 mil pesos Amplificación Con unas condiciones Como para traer A Mar Anthony Piden pantalla De video Wall De nueve monitores Y no la utilizaron Que bueno Que el alcalde De Dos Quebradense Fernando Muñoz FM Usted que tilda De ser honesto Claro Diáfano Transparente Y que cambió El gabinete Para que las cosas Cambiaran Porque resulta Que la rendición De cuentas La hicieron En un coliseo Y porque utilizaron Las sillas Según cuentas Y presuntamente De la institución Educativa cercana Fernando Muñoz Salga a dar claridad Sobre este contrato Porque la verdad Yo no veo Como justificar Los 31 millones 20 mil pesos Tiro al blanco Con el personaje Del día En el dardo Invitado De Belén A mi trato El concejal Luis Alberto Velásquez Al pan pan Y al vino vino Camellador De raca mandaca Como dirían Los paisas Aquí está En tiro al blanco Porque tiro al blanco Va a todas partes De rey zaraldar Es una inquietud Que han tenido Los presidentes Sobre la ley 743 Y entonces Estamos tratando De capacitarlos Viene el señor Jaime Gutiérrez Que es el encargado De la acción comunal A nivel nacional Viene nuestro amigo Héctor Moreno Que es un comunal Del Cauca Y nos está Apoyando en esta actividad Pues la verdad Es que el señor alcalde Pues también Nos está colaborando Pues en esta Integración Donde vamos a estar Con ellos Acompañándolos Dándoles la capacitación Se les trajo Se les trajo una información Ahí Un kit Para que ellos Vayan estudiando Las leyes Porque lamentablemente La acción comunal Ha perdido su norte Su rumbo Y entonces Lo que queremos Es volver a enfocarlos A la acción comunal En lo que ha sido La acción comunal Que ha sido Los convites La minga Lo de las carreteras Lo de la parte social Con los amigos Que de pronto En una vereda Tienen algún problema Y entonces Estando unidos Podemos ayudar A esas personas James Entonces esa es la intención Vamos a estar aquí En un refrigerio En un sancochito Apoyando la acción comunal Que es tan importante Aquí en nuestro municipio Seguimos creciendo Gracias a ustedes Los risaraldenses El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán